Florcitas, Florcitas, Florcitas del Agua y Pia Ellas son... Luciana y Liz, Liz y Luciana Las cariñositas, más cariñositas que la otra ¡Mueve, mueve, chiquita! ¡Gosa, goza, chiquita! ¡Somos fabulosos de Chumilinca! Siempre llegando a todos los corazones de todo el Perú Y nos estimas orgullosos Por nuestra música Chumilinca ¡Ey! 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 ¡Ey Un, dos, tres, florcitas, florcitas Otra vez en el corazón al pueblo Y salud con esa cervecita ¡Pásame la cervecita! ¡Cervezas arriba! ¡Cachenas arriba! ¡Toma, golo, toma, chicas! ¡Brinda, golo, brinda! Para que digas ya no te quiero ¡Qué motivos te han predado! ¿Por qué? Para terminar este romance ¡Ve! No comprendo lo que pasó ¡No comprendo lo que sucedió! ¡Los solteros! ¡Bule! Guajililla, 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 guajililla Si tú has decidido marchar ¡Más sentimiento! ¿Cuál es la razón? Dímelo No quiero sentirme culpable Del fracaso de nuestro amor Del fracaso de nuestro amor Guayiliatilla, guayiliatilla, guayiliatilla Guayiliatilla Edison, Cruz y familia Esa manchita más alegre de la noche Molestinada, bailando, venita, Samantha Oguedo Jano Bispe Ahí están mis grandes amigos de Capaz Marica Juan Chávez y esposa Vilma Farfán Valiente Gorilazo Ahora Pasita, pasita, suave, suavecito Mamacita linda Preciosas, hermosas chubivitanas De corazón ¡Uyé! ¿Cómo bailan las chicas? ¡Sinturita! ¡Caterina! ¿Cómo se goza? ¡Generónica Ramírez! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Sala música!